¡Escuchá! ¡Escuchá! ¿Qué tal, queridos amigos pianófilos? Un yeite por día. Y hoy te voy a enseñar este yeite, o sea, te mostré un poquitito de barullo como para que veas más o menos cómo puede sonar, pero te voy a mostrar el yeite en el que está como basado, digamos, ¿no? Este es un yeite que se nos saquea, creo también a la gente de Open Studio. A la gente de Open Studio nos saca un montón de cosas. Que si bien tienen un canal que está reguete bueno, que aunque tienen sus merecidas de pago, en su canal abierto te siguen un montón de cosas. Y el yeite es este. El tipo agarró y dice, está en do menor. Vamos a poner camarita. Y el acorde es este. Sabés que, digamos, que cuando tocas acordes con cuartas, el sonido es bastante ambiguo, digamos. Yo te voy a hacer do. Y estos van a ser los acordes que van a poder tocar tocando cuartas. Entonces vos todo lo que... Te das cuenta que todo lo que tocas con esas cuartas te da bastante ambigüedad y hasta a veces parece que estés fuera de tono, aunque no estoy fuera de tono. Bueno, en este tema hay un cromatismo interesante. O sea, y cuando tocan acá ya hay que hacer. ¿Ves? Fíjate acá. Acá estás en do menor, pero acá no. Que acá podías hacer la misma cosa, ¿ves? Pero está bueno acá también ver un poco el acompañamiento. Porque vos fíjate que acá estás bajando. Y acá estás subiendo. O sea, esto es do menor y esto es do menor. En medio está esta corda de paso. Y lo que lográs es un poco ese movimiento contrario. Que acá bajás y acá subís. También puedes hacer esto. Que bajen los dos. O. O. En este caso él propone el contrario. Y bueno, ¿por qué no tenernos en cuenta como un sonido interesante? Después agrega esto, ¿ves? Ese es el llete completo. Bueno, a estudiar. Nos vemos en un llete por día y te muestro más o menos ahí como se cachivachea. Y nos vemos mañana con otro llete nuevo. Apoyame en Patreon. Apoyame en Patreon y accedes a todos mis cursitos que te dejo ahora en la promo. Arrivederci a domani, querido pianófilo. Y apoyame en Patreon, que me ayudás un montón y con tres dolaritos accedes a todo. Mirá, accedes a mi curso de Blog Court, que en este mismo momento lo estoy desarrollando. Y aparte tengo el curso de repertorio para restaurantes, que no te lo podés perder si vos querés trabajar y prepararte para vivir de esto. Tengo el curso de milonga para piano, que son bien de lecciones que también te van a volar la cabeza. Y de paso te salís milonguerito. Y la gente no va a poder parar de bailar cuando vos toques. Próximamente estoy desarrollando un curso de tango para piano, desde principiantes hasta donde vos quieras. Y de pentatónicas, de pentatónicas de otro nivel. Como para que digas, esto no solamente se usa para algo sino más, sino que hay un montón de música para hacer. Después tenés partituras de blues, partituras de tango, de arreglos míos, qué sé yo. Todo eso con la mínima, porque ponés un poquito más y tenés mi libro de cómo vivir de la música, del oficio de la música. Y mi curso para aprender a tocar blues en 30 días. Que te puedo asegurar que también, progresivamente, día tras día, salís tocando. Arrivederci, queridos pianófilos.